Pues es un personaje que se llama Bajo, justamente porque toca el bajo, es músico, pues pertenece al universo de un personaje que se llama Papacito, que es uno de los personajes también principales de la serie. Y pues se une en un momento en la segunda temporada al universo de este personaje y llega a ser parte ya de la historia, pero estoy pensando que tanto igual puedo contar porque ya cuando comienzo a contar qué pasa, ya básicamente voy a contar lo que pasa en la temporada. Pero es un personaje muy interesante, creo que para mí también ha sido súper chévere interpretarlo, en especial tiene un estilo de vestirse que es casi como desafiando lo que ha impuesto la sociedad por las cosas que el hombre o la mujer se deben poner como, digamos como atuendo, como ropa, sino es casi como una línea borrosa entre podemos ponernos lo que queramos, vestirnos como queramos, entonces por ese lado también está bien interesante, está bien chévere. Aprendí para la serie a tocar un instrumento que se llama la leona, que es un instrumento de cuerdas mexicano que forma parte del sonjarocho que es música mexicana y es como un bajo acústico de cuatro cuerdas y pues es lo que acompaña la jarana en el sonjarocho. Entonces estuve en clases, entonces estuve como en un par de clases antes de filmar para aprender a tocar el instrumento. Para mí fue igual, yo tengo experiencia con instrumentos de cuerdas porque toco la guitarra desde que tengo 11 años, pero igual fue un reto porque igual, o sea, las cuerdas son mucho más duras, tocarlo fue totalmente distinto, pero estuvo bueno, a mí me encanta, o sea, siempre igual aprender instrumentos nuevos, siempre tengo una lista entera de lo que quiero aprender, entonces fue bacán que pueda ser parte de trabajo más bien, aprender un instrumento nuevo. Bueno, yo me vi, yo recuerdo, yo me vi todo a Luciana y Nicolás cuando era chico, estaba en el colegio, la vi todita, ahorita chiquito, yo tendría, creo que si no me equivoco, estaba en tercer grado, o sea, tenía como ocho años, sí, y me la vi todita, me acuerdo, es una de las, de las que ha hecho mi papá, que me he visto, o sea, capítulo por capítulo, y trabajar con Ana, genial, o sea, yo ya la, nosotros ya nos habíamos conocido antes un par de veces por mi papá, pero igual, otra cosa ahora, usármela en el set y estar con ella, y es súper, súper buena onda, y estoy muy feliz de ser parte de su proyecto, porque al final del día es, es una, es, la serie está creada por ella, es un proyecto suyo, yo creo que es, Los Ángeles es definitivamente la ciudad más grande en la que yo he vivido, y probablemente una de las ciudades más grandes en el mundo, y, y realmente es, es la variedad de personas es, o sea, es una ciudad muy generosa por un lado, donde le deja cumplir a muchos, muchos sueños, pero es una ciudad también muy, muy, muy sola, muy, uno se puede sentir muy chiquito muchas veces, ¿no? Con el número de personas que, que hay aquí, y, entonces, es, sí, es uno de los obstáculos más grandes que he conversado con varios amigos y personas que he conocido en el camino, pero creo que es importante mantener siempre, digamos, la meta enfrente, y, y aparte rodearse con buena, con buena gente, ¿no? Eh, gente que te, que, que te apoye, gente que te inspire, y, y buenos amigos, creo que esa es la perfecta combinación, digamos, que, que lo saca uno de esos momentos donde se siente solo, o siente que las cosas no están saliendo bien, porque siempre va arriba, o, es un altibajo, ¿no? O sea, subes y bajas, pero, es parte de. ¡Gracias!